Nos encontramos, como bien sabemos, en el CUM número 1 de San Fernando, en el centro universitario. En este momento estamos porque tanto el Ministerio de Seguridad, en un convenio con el Intendente Municipal, se llevó un acuerdo de que exista una escuela descentralizada del Ministerio de Seguridad. Se inició hoy, es el segundo curso, porque en el mes de febrero ya ingresó el primer curso. Nosotros acá ya tenemos una cursada que va a durar un año, con 50 cadetes. Y ahora en la segunda convocatoria se anotaron casi 500 aspirantes. Y vinieron hoy, donde le hicieron los exámenes de visu, con mitivos y psicológicos. Y bueno, ahí vamos a ver quiénes son los que van a continuar, que ya arrancarían en el mes de julio, si sale todo bien. Los alumnos cursan, hacen su cursada la mitad del tiempo en el internado de la Escuela Juan Bucetich y sus sedes. Y además complementan en modalidad externado en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires. San Fernando ha elegido esta hermosa instalación, donde los cadetes cuentan con todos los beneficios, todas las mejores instalaciones, los docentes. Además, una de las ventajas fundamentales es que los vecinos y vecinas que cursan el curso de la policía están cerca de sus hogares.